Me falta aliento Desatas en mi cuerpo un desespero Cada vez que te recuerdo Lo pensé y juré Por ti yo me esperaré Porque hoy el amor se ha olvidado Pero como se engañó Nos cegó intentándonos derrar Y de dolor inyectó Una dosis de esta estupida obsesión Que llevó a que todo terminara en desamor ¿Qué momento convertimos nuestro cielo en un infierno? Un infierno que aún deseo Por ese beso que mata y me desata El pensamiento sin saber me tienes preso Lo pensé y juré Contigo me esperaré Porque hoy el amor se ha olvidado Poderoso como se engañó Nos cegó Nos cegó Infectándonos de rara y de dolor Inyectó Una dosis de esta estupida obsesión Que llevó A que todo terminara en desamor Nos hablamos Nos encontramos Nos acercamos Y nos besamos Tú y yo Tomados de la mano Nos gringamos Nos destrozamos Nos dejamos Nos extrañamos Tú y yo Y quiero volverlo a hacer Porque hoy el amor Porque hoy el amor se ha olvidado De lo como se engañó Nos cegó Infectándonos de rara y de dolor Inyectó Una dosis de esta estupida obsesión Que llevó A que todo terminara en desamor Y lo pienso volver a hacer Y lo que a ver Te la mando y ven Por ti yo me esperaré Te la mando y ven Gracias.